En el vídeo de hoy, nos adentramos en el oscuro e inquietante mundo de Jeffrey Epstein y descubrimos la espeluznante verdad que se oculta tras su operación de trata de niñas en su isla privada. Una figura importante en su red de tráfico era Ghislaine Maxwell. Ha sido declarada culpable de su participación en este atroz crimen y el juicio arrojó luz sobre el alcance de su depravación. Acompáñenos a explorar cómo Jeffrey Epstein encontraba chicas para su isla. Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, la hija menor del magnate de la prensa Robert Maxwell, nació en una vida de privilegios y riqueza. Tras la muerte de su padre en 1991, abandonó el Reino Unido y se instaló en Estados Unidos, donde acabaría conociendo a Jeffrey Epstein. Maxwell no era ajeno a los círculos influyentes y sus conexiones resultarían decisivas en la operación que pronto se desarrollaría. Jeffrey Epstein, un acaudalado financiero estadounidense, se había forjado una reputación de figura misteriosa y enigmática. Había amasado una gran fortuna gracias a su trabajo en el mundo de las finanzas y tenía contactos con algunas de las personas más poderosas del mundo. Sin embargo, tras la fachada de riqueza e influencia, Epstein albergaba un oscuro secreto. Fue a principios de la década de 1990 cuando Maxwell y Epstein se cruzaron por primera vez. Al parecer, su relación sentimental duró solo unos años, pero su conexión perduraría mucho más allá. Maxwell se convirtió en parte integrante de la vida de Epstein, no solo como pareja sentimental, sino también como socio comercial. Juntos se embarcarían en una siniestra operación que explotaría y abusaría de jóvenes vulnerables. La isla privada de Epstein, situada en el Caribe, se convertiría en el escenario de sus atroces crímenes. La isla, conocida como Little St. James, era un paraíso aislado que proporcionaba la tapadera perfecta para sus actividades ilícitas. Rodeada de aguas cristalinas y exuberante vegetación, parecía un destino de ensueño. Pero tras la idílica fachada, se desarrollaba una pesadilla. Se cree que Epstein y Maxwell utilizaron sus contactos y su riqueza para atraer a chicas jóvenes a la isla, con el pretexto de prometerles un futuro mejor. Se aprovechaban de su vulnerabilidad ofreciéndoles regalos, oportunidades educativas y promoción profesional. Estas promesas no eran más que una fachada, una trampa para atrapar a sus desprevenidas víctimas. La operación en la isla implicaba un proceso de captación cuidadosamente orquestado. Epstein y Maxwell manipulaban y controlaban a estas jóvenes, derribando lentamente sus defensas y explotando su confianza. Las aislaban de sus familias y sistemas de apoyo, dejándolas vulnerables y dependientes de sus captores. Las víctimas, algunas de tan solo 14 años, eran sometidas a indecibles actos de abuso y explotación. Maxwell desempeñó un papel fundamental en la operación, participando activamente en los encuentros sexuales y asegurándose de que las víctimas accedían. Su implicación iba mucho más allá de la de una mera cómplice. Era una pieza clave en esta red de oscuridad. La operación de Epstein y Maxwell no solo estaba alimentada por sus deseos enfermizos, sino también por sus conexiones con personas poderosas. Mencionaban a amigos en las altas esferas, como Bill Clinton, Donald Trump y el Príncipe Andrés, lo que atraía aún más a sus víctimas, con la promesa de acceso a círculos influyentes. Esto añadía un elemento de seducción e intimidación, que dificultaba aún más a las víctimas escapar de sus garras. Su red de conexiones y riqueza les protegió del escrutinio durante años. Actuaban con impunidad, seguros de que sus poderosos amigos les protegerían de las consecuencias de sus actos. Pero la verdad sabe salir a la luz y las voces de las víctimas ya no podían silenciarse. El juicio de Ghislaine Maxwell sacó a la luz los espeluznantes detalles de la operación que ella y Jeffrey Epstein dirigían en su isla privada. A lo largo del juicio, la acusación presentó un caso convincente, apoyado por los valientes testimonios de las víctimas que habían sufrido a manos de Maxwell y Epstein. Cuatro mujeres subieron al estrado y compartieron sus desgarradoras experiencias de abuso. Sus testimonios ofrecieron una imagen vívida de la manipulación, coacción y explotación que sufrieron. Estas valientes personas, que habían sido silenciadas durante demasiado tiempo, encontraron la fuerza para hablar y buscar justicia. Annie Farmer, una de las mujeres que testificaron, describió el patrón de conducta depredadora de Maxwell. Habló del proceso de captación, de las promesas de un futuro mejor y de los posteriores abusos que sufrió. El testimonio de Farmer fue un relato contundente que resonó entre las demás víctimas y el jurado. Las otras tres mujeres, cuyas identidades estaban protegidas, utilizaron seudónimos para evitar que se les hiciera más daño. Sus relatos se hicieron eco de los mismos temas de manipulación, control y abuso. Describieron cómo Maxwell participaba activamente en los encuentros sexuales, garantizando la conformidad de las víctimas y perpetuando el ciclo de explotación. Los testimonios de estas valientes mujeres dejaron un impacto indeleble en el jurado y en la sala. Sus relatos echaron por tierra cualquier duda sobre la implicación de Maxwell y pintaron un cuadro condenatorio de su papel en la operación. La acusación presentó meticulosamente pruebas, incluidos registros bancarios, que demostraban los vínculos financieros de Maxwell con Epstein, lo que reforzó aún más su caso. Tras cinco días completos de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. Ghislaine Maxwell fue declarada culpable de cinco de los seis cargos que se le imputaban, incluido el más grave de tráfico sexual de menores. El veredicto de culpabilidad causó conmoción en la sala y resonó en todo el mundo. Maxwell, que no había mostrado ningún signo visible de emoción durante el juicio, se sirvió un vaso de agua y bebió dos sorbos mientras se leía el veredicto. Su actitud estoica contrastaba con la gravedad de los cargos que se le imputaban. El peso de sus crímenes la estaba alcanzando por fin. El veredicto de culpabilidad significa que Maxwell podría pasar el resto de su vida entre rejas. Cuando llegó el día de la sentencia, fue condenada a 20 años de prisión. Es un mensaje claro de que quienes cometen delitos tan atroces tendrán que rendir cuentas, independientemente de su riqueza, conexiones o estatus social. Las víctimas, que habían soportado un dolor y un sufrimiento inimaginables, encontraron consuelo en el veredicto. Annie Farmer expresó su alivio y gratitud por el hecho de que el jurado reconociera la pauta de conducta depredadora de Maxwell. Esperaba que este veredicto sirviera de consuelo a todos los que lo necesitaban y de recordatorio de que nadie está por encima de la ley. El equipo jurídico de Maxwell no tardó en anunciar su intención de recurrir el veredicto. Mantienen su creencia en la inocencia de Maxwell. Pero el veredicto de culpabilidad supone un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas. Es un paso hacia el desmantelamiento de la red de oscuridad que Maxwell y Epstein tejieron en torno a sus víctimas. Círculo de novias. En el retorcido mundo de la presunta red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, surge otro nombre como actor clave, Sarah Kellan. Kellan, antigua asistente de Epstein, ha sido acusada de participar activamente en la captación de jovencitas para sus actividades ilícitas. En esta sección ahondamos en la presunta implicación de Sarah Kellan y en los escandalosos detalles que han salido a la luz. Sarah Kellan, también conocida como Sarah Kensington, era una confidente de confianza de Epstein, a menudo conocida como su mano derecha. Ocupaba una posición de poder dentro de su organización, supervisando diversos aspectos de sus operaciones. Pero tras su fachada, aparentemente inocente, se escondía un oscuro secreto. Según numerosas demandas y testimonios, Kellan desempeñó un papel importante en la captación y preparación de menores para Epstein. Las víctimas la han descrito como una figura clave en la operación, responsable de identificar a las jóvenes vulnerables y atraerlas al mundo de explotación de Epstein. Una de las víctimas, Virginia Roberts Jouffre, ha hablado con especial claridad de sus experiencias con Kellan. En documentos judiciales, Jouffre alega que Kellan fue uno de los principales reclutadores que la introduyeron en la órbita de Epstein. Afirma que Kellan desempeñó un papel fundamental en su preparación y la de otras chicas, preparándolas para encuentros sexuales con Epstein y sus poderosos socios. La presunta implicación de Kellan fue más allá de la captación. Según los testimonios, también era responsable de gestionar la logística de los encuentros de Epstein con estas jóvenes. Desde concertar citas hasta organizar el transporte, Kellan se aseguraba de que todo funcionara sin problemas, permitiendo a Epstein levar a cabo sus atroces actos sin ser detectado. Pero el papel de Kellan no se detuvo allí. También fue acusada de participar activamente en los abusos. Las víctimas han alegado que Ella estaba presente durante los encuentros sexuales, a veces incluso uniéndose a Elos. Este nivel de participación directe la distingue como una figura profundamente cómplice en la explotación de estas niñas vulnerables. A pesar de las crecientes pruebas en su contra, Kellan ha mantenido su inocencia, ha negado cualquier delito y se ha distanciado de las actividades ilegales de Epstein. Sin embargo, los testimonios de las víctimas y el peso de las pruebas pintan un panorama diferente. Las presuntas acciones de Kellan han dejado un impacto duradero en las vidas de las víctimas. Muchas han luchado contra traumas, vergüenza y los efectos duraderos de su explotación. Sus historias son un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la presunta participación de Kellan en la red de engaños de Epstein. A medida que prosigue la investigación sobre la red de tráfico sexual de Epstein, se intensifica la atención sobre Kellan y sus presuntos cómplices. La búsqueda de justicia para las víctimas se extiende más allá del propio Epstein, ya que aquellos que permitieron sus crímenes también deben rendir cuentas. Aunque Ghislaine Maxwell y Sarah Kellan han acaparado gran atención por su presunta participación en la red de trata sexual de Jeffrey Epstein, no eran las únicas implicadas. Ha surgido una red de asociados y empleados, cada uno de los cuales desempeñó un papel en la captación y explotación de chicas jóvenes. Otra figura prominente en el círculo de Epstein es Leslie Groff, su antigua asistente ejecutiva. Según documentos judiciales, Groff era responsable de coordinar las citas de Epstein y de gestionar su agenda. Las víctimas han afirmado que Groff desempeñó un papel en la facilitación de sus encuentros con Epstein, asegurándose de que estaban disponibles a su entera disposición. Aunque Groff no ha sido acusada de ningún delito, su presunta complicidad plantea interrogantes sobre el alcance de su implicación. Otro nombre que ha salido a la luz es el de Nadia Marcinkova, exmodelo y piloto. Marcinkova ha sido acusada de ser una de las reclutadoras de Epstein, utilizando sus contactos en la industria del modelaje para atraer a chicas jóvenes a su mundo. Las víctimas han alegado que Marcinkova participó en encuentros sexuales con Epstein y las niñas, perpetuando aún más el ciclo de abusos. Su presunta implicación pone de relieve la complejidad de la red que rodea a Epstein. Juan Alesi, antiguo administrador de la casa de Epstein, también ha sido implicado en el proceso de contratación. Alesi, que trabajó estrechamente con Epstein durante más de una década, ha sido acusado de facilitar el transporte de chicas hacia y desde sus diversas propiedades. Las víctimas lo han descrito como un facilitador, cómplice de la explotación de estas jóvenes vulnerables. Su presunta implicación arroja luz sobre la naturaleza sistémica de la operación de Epstein. Otros empleados y asociados, como Adriana Ross y Sarah Ransom, también han sido nombrados en relación con la captación de chicas para Epstein. Ross, antigua ayudante de Epstein, ha sido acusada de programar las citas y gestionar la logística. Ransom, que también fue víctima, ha alegado que Ross contribuyó a facilitar sus abusos. Estas personas, antes consideradas meros empleados, se enfrentan ahora al escrutinio por su presunta complicidad. La implicación de estos socios y empleados plantea cuestiones inquietantes sobre el alcance de la red de Epstein y el nivel de organización de su operación, sugiere un esfuerzo bien coordinado para identificar, captar y explotar a jóvenes vulnerables. La presunta complicidad de estas personas pone de relieve la naturaleza sistémica de los abusos y la necesidad de una investigación exhaustiva. A medida que se desarrollan los procedimientos judiciales, el mundo espera ver si se hará justicia a las víctimas y si se exigirán responsabilidades a estos presuntos cómplices. Los supervivientes merecen que se ponga fin a su situación y la verdad debe salir a la luz. El caso contra los socios y empleados de Epstein es una parte crucial del rompecabezas, que arroja luz sobre el alcance total de la operación y las personas que permitieron sus crímenes. Agencias de modelaje. Las conexiones de Epstein con personas de alto nivel y su lujoso estilo de vida le permitieron establecer una red de cómplices que facilitaron sus atroces actos. Con promesas de fama, fortuna y un estilo de vida glamuroso, Epstein atrajo a aspirantes a modelos a su red de explotación. Todo empezó a finales de la década de 1970, cuando Epstein, una figura carismática y enigmática, empezó a hacerse un hueco en el mundo de las finanzas. Con su inmensa riqueza y sus contactos, pronto puso sus ojos en el glamuroso mundo del modelaje, donde los sueños de fama y fortuna de las jóvenes chocaban a menudo con la dura realidad de la explotación. La primera incursión de Epstein en la industria del modelaje se produjo a principios de la década de 1980, cuando creó su propia agencia de modelos, prometiendo a las aspirantes a modelos un camino hacia el éxito. Pero entre bastidores se escondía un plan siniestro. Una de las personas clave que desempeñó un papel crucial en los primeros años de Epstein fue Jean-Luc Brunel, un conocido cazatalentos de modelos francés. Brunel, que tenía su propia agencia de modelos, puso a Epstein en contacto con una amplia red de chicas jóvenes que querían entrar en la industria. Epstein no tardó en darse cuenta de que si se aliaba con figuras consagradas como Brunel, podría acceder a un flujo constante de jóvenes vulnerables que estaban desesperadas por triunfar. El modus operandi de Epstein era sencillo pero eficaz. Acudía a eventos de moda de alto nivel, fiestas e incluso concursos de belleza, en busca de víctimas potenciales. Armado con su riqueza y su encanto, se acercaba a estas aspirantes a modelos prometiéndoles contratos lucrativos, portadas de revistas y el glamuroso estilo de vida con el que siempre habían soñado. Pero la realidad distaba mucho de lo que estas jóvenes habían imaginado. Una vez bajo el control de Epstein, se verían atrapadas en una red de manipulación, coacción y abusos. Las conexiones de Epstein en la industria del modelaje le permitieron explotar la dinámica de poder que a menudo plagaba la industria. Aprovechaba sus relaciones con fotógrafos, diseñadores y directores de casting influyentes para asegurarse la conformidad y el silencio de sus víctimas. Una de esas personas que desempeñó un papel importante en los primeros años de Epstein fue el famoso fotógrafo de moda Patrick Demarchelier. Demarchelier, conocido por su trabajo con las principales revistas de moda, se convirtió en un facilitador clave en el proceso de captación de Epstein. Gracias a su asociación con Demarchelier, Epstein tuvo acceso a sesiones fotográficas y castings exclusivos, en los que seleccionaba cuidadosamente a sus próximas víctimas. El atractivo de trabajar con un fotógrafo de renombre era a menudo suficiente para convencer a estas jóvenes de que confiaran en Epstein y cayeran en su mapa. A medida que crecía la influencia de Epstein, también lo hacía su red de colaboradores. Se alió estratégicamente con figuras influyentes de la industria del modelaje, como el cazatalentos de modelos Jean-Luc Brunel y el fotógrafo Patrick Demarchelier, que hicieron la vista gorda ante sus atroces actividades a cambio de su propio beneficio personal. Los primeros años de Epstein en la industria del modelaje sentaron las bases de sus posteriores hazañas. Afinó sus tácticas manipuladoras, perfeccionó su habilidad para explotar los sueños y aspiraciones de las jóvenes y creó una red de personas que le ayudarían a mantener su fachada de respetabilidad. En la década de 1990, Epstein se había establecido firmemente como una figura poderosa dentro de la industria del modelaje. Su riqueza, sus contactos y sus tácticas manipuladoras le permitieron ampliar su red de explotación, atrapando a innumerables jóvenes en su siniestro juego. Uno de los lugares clave en las actividades de captación de Epstein era su opulenta mansión de Palm Beach, Florida. Esta extensa mansión se convirtió en un patio de recreo para ricos y famosos, pero tras su grandiosa fachada se ocultaba un oscuro secreto. Epstein solía invitar a su mansión a aspirantes a modelo con el pretexto de sesiones de casting o eventos para establecer contactos. Una vez dentro, estas jóvenes se veían atrapadas en un mundo de manipulación y abusos. La mansión de Epstein estaba equipada con cámaras ocultas y sistemas de vigilancia que le permitían grabar los momentos más íntimos de sus víctimas. Estas grabaciones se utilizarían después como palanca para garantizar su silencio y obediencia. Las conexiones de Epstein en la industria del modelaje siguieron creciendo y se alió estratégicamente con figuras influyentes que hacían la vista gorda ante sus atroces actividades. Uno de ellos era Les Wexner, el multimillonario propietario de la marca de moda Victoria's Secret. Epstein se congració con Wexner y consiguió acceso al mundo de Victoria's Secret y a su lista de jóvenes modelos. Asistía a desfiles de moda, fiestas e incluso eventos privados organizados por la marca en busca de sus próximas víctimas. La asociación de Epstein con Victoria's Secret no sólo le proporcionó un flujo constante de jóvenes vulnerables, sino que también le permitió mantener una fachada de legitimidad. Su proximidad al glamuroso mundo de la moda le ayudó a eludir la sospecha y el escrutinio. Otra persona clave que desempeñó un papel importante en las actividades de captación de Epstein fue Sarah Kellen, su asistente personal. Kellen, que tenía experiencia en el mundo del modelaje, actuaba como enlace crucial entre Epstein y las aspirantes a modelo que buscaba. Kellen solía ser el primer punto de contacto para estas jóvenes, a las que atraía a la red de Epstein con promesas de fama, fortuna y contactos en la industria. Su implicación reforzaba aún más el control de Epstein sobre sus víctimas. Las actividades de captación de Epstein se extendían más allá de las fronteras de Estados Unidos. Viajaba con frecuencia a capitales internacionales de la moda como París y Milán, donde asistía a las semanas de la moda y se relacionaba con personas influyentes del sector. Durante estos viajes, Epstein explotaba el atractivo de estos prestigiosos eventos, aprovechándose de jóvenes vulnerables que estaban desesperadas por hacerse un nombre en el competitivo mundo del modelaje. Las conexiones internacionales de Epstein le permitieron establecer una red mundial de víctimas, asegurándose un suministro constante de rostros frescos para sus retorcidos díceos. Su habilidad para explotar los sueños y aspiraciones de estas jóvenes no tenía límites. A medida que las actividades de captación de Epstein alcanzaban su punto álguido, el número de víctimas crecía exponencialmente. La industria del modelaje, con sus desequilibrios de poder y su susceptibilidad a la explotación, constituía el caldo de cultivo perfecto para sus atroces actos. A medida que crecía la red de explotación de Epstein, también lo hacía la determinación de sus víctimas de llevarle ante la justicia. Su valentía y resistencia acabaron por sacar a la luz sus atroces crímenes. En 2015, Virginia Roberts, ahora conocida como Virginia Jufre, dio un valiente paso al frente y presentó documentos judiciales detallando sus experiencias como una de las víctimas de Epstein. Reveló una conexión oscura y siniestra entre Epstein y Jean-Luc Brunel, un casatalentos internacional de modelos y propietario de MC2 Model Management. Según la demanda de Jufre, Brunel desempeñó un papel fundamental en el retorcido mundo de Epstein. Supuestamente, proporcionó a Epstein docenas de chicas menores de edad, satisfaciendo su gran apetito y el de Ghislaine Maxwell por el sexo con menores. Maxwell, que ha sido acusada de actuar como Madame de Epstein, habría reclutado a estas jóvenes y participado en sus abusos junto a él. Pero la implicación de Brunel no se detuvo ahí. Al parecer, tenía un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que le permitía obtener pasaportes y documentos de viaje para estas jóvenes vulnerables. Esto le permitía llevarlas a Estados Unidos con fines sexuales y distribuirlas entre sus poderosos amigos, incluido Epstein. El rango de edad de estas chicas era escandaloso, desde los 12 hasta los 24 años. Epstein y sus socios las atrajeron a un mundo de explotación y abusos y les robaron su inocencia. La demanda de Jufre reveló además el alcance de las conexiones y la influencia de Brunel en la industria del modelaje. Afirmó que tenía muchos contactos con chicas jóvenes de todo el mundo, lo que le convertía en un valioso activo para la retorcida operación de Epstein. Sin embargo, es importante señalar que el propio Brunel intentó más tarde demandar a Epstein, alegando que se había visto injustamente envuelto en sus problemas legales. El caso fue finalmente desestimado, pero plantea interrogantes sobre el grado de implicación de Brunel y sus intentos de distanciarse del escándalo. Epstein también tenía otros vínculos. Les Wexner. A pesar de que Les Wexner, consejero delegado de la empresa matriz de Victoria's Secret, Ellie Brands, afirmó haber cortado completamente los lazos con Epstein hace 12 años. Las pruebas sugieren que el gigante de la lencería siguió trabajando con MSI 2 Model Management, la agencia en el centro de estas acusaciones. En 2015, tres modelos de MSI 2 desfilaron en el esperado desfile de Victoria's Secret, mostrando al mundo los últimos diseños de la marca. Esta impactante revelación plantea serias dudas sobre el conocimiento y la implicación de Victoria's Secret en las despreciables actividades de Epstein. Pero la colaboración no terminó ahí. Las modelos de MSI 2 también estuvieron presentes en audiciones para Victoria's Secret tanto en 2017 como en 2018, lo que indica una relación continua entre el gigante de la lencería y la agencia acusada de suministrar a Epstein, chicas menores de edad. Es profundamente preocupante pensar que mientras los crímenes de Epstein salían a la luz, Victoria's Secret seguía trabajando con una agencia que tenía vínculos tan perturbadores. Esto plantea serias dudas sobre el compromiso de la empresa con la seguridad y el bienestar de las jóvenes modelos. Los representantes de L. Brands y MC2 Model Management aún no han respondido a estas acusaciones, lo que deja muchas preguntas sin respuesta sobre su implicación y conocimiento de las actividades de Epstein. Poco después, L. Brands confirmó que su consejo de administración había contratado a un bufete de abogados externo para revisar su relación con Epstein. Aunque la empresa mantiene que Epstein era el gestor de dinero personal de Wexner y que nunca fue empleado ni estuvo autorizado por la empresa, las pruebas sugieren una conexión preocupante entre Victoria's Secret y el mundo de la explotación de Epstein. Detalles de la segunda lista. Pero ahora, un segundo lote de documentos judiciales ha sido desvelado, revelando detalles aún más espeluznantes sobre la captación de jovencitas por parte de Epstein. Estos documentos, hechos públicos por orden de un juez, ofrecen una visión escalofriante de los métodos que Epstein empleaba en su mansión frente al mar. Según el testimonio de Joseph Recaray, detective de la policía de Palm Beach, Florida, unas 30 mujeres se presentaron para hablar de sus experiencias realizando masajes y trabajos en la casa de Epstein en la comunidad frente al mar. Estas mujeres fueron atraídas al retorcido mundo de Epstein, donde fueron sometidas a Horrores y Niwaginablis. Sorprendentemente, a algunas de estas mujeres incluso se les pagó para que trajeran a sus amigas a la red de explotación de Epstein. El detective Recaray reveló que solo dos de las chicas tenían experiencia previa en masajes, y la mayoría eran menores de 18 años. Es verdaderamente espeluznante pensar en las jóvenes vidas vulnerables que fueron manipuladas y explotadas por Epstein y sus socios. Pero, ¿cómo pudo Epstein acceder a tantas chicas menores de edad? El detective Recaray dio una respuesta escalofriante. Testificó que a cada víctima que iba a casa de Epstein, se le pedía que trajera a sus amigas. Esta táctica no solo ampliaba la red de víctimas de Epstein, sino que también le aseguraba un suministro constante de jovencitas vulnerables para su gratificación sexual. Es importante señalar que a algunas de estas chicas no solo se las obligaba a traer a sus amigas, sino que también se les pagaba para que reclutaran a otras. La red de manipulación de Epstein se extendía más allá de sus víctimas directas, atrapando a quienes estaban desesperados por dinero o atrapados en su red de influencias. A medida que profundizamos en estos documentos judiciales, queda claro que los métodos de captación de Epstein eran calculados y depredadores. Se aprovechaba de la vulnerabilidad y desesperación de las jóvenes, explotando su confianza y manipulándolas para someterlas a una vida de abusos inimaginables. Las actas judiciales desveladas el miércoles y el jueves también contienen referencias a personalidades destacadas, como el príncipe Andrés del Reino Unido y el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Estos nombres han levantado ampollas y desatado intensas especulaciones sobre su implicación en las sórdidas actividades de Epstein. El príncipe Andrés, que se ha enfrentado a detalladas acusaciones de haber abusado sexualmente de una menor en Londres, Nueva York e incluso en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes, actuó supuestamente Bayo, las instrucciones de Ghislaine Maxwell, ex novia y cómplice de Epstein. Es importante señalar que el príncipe Andrés ha negado vehementemente estas acusaciones. El nombre del expresidente Bill Clinton también aparece en estos documentos, lo que plantea interrogantes sobre su asociación con Epstein. Aunque Clinton ha reconocido ser un antiguo socio de Epstein y haber tomado vuelos en su jet privado para viajes humanitarios, ha negado cualquier delito o conocimiento de los crímenes de Epstein. Es crucial recordar que no hay ninguna sugerencia de ilegalidad por parte del señor Clinton en ninguno de los documentos. Las impactantes revelaciones no acaban aquí. Virginia Jufre, una acusadora de Epstein, afirma que el expresidente Clinton irrumpió en la revista Vanity Fair y exigió que se abstuvieran de publicar cualquier artículo sobre tráfico sexual acerca de su buen amigo Epstein. El supuesto incidente ha sido negado categóricamente por el portavoz de Clinton, citando informes de los medios de comunicación de una declaración del exeditor de Vanity Fair, Graydon Carter. En una conversación por correo electrónico entre la ex periodista del Mail on Sunday, Sharon Churcher, y Virginia Jufre, ambas hablan de una propuesta de la revista Vanity Fair para comprar una foto a Jufre. Churcher aconseja a Jufre que declare que no tiene más información que revelar en ese momento sobre cómo fue supuestamente víctima de tráfico sexual por parte de dos de los políticos más respetados del mundo. Los presuntos políticos no se nombran en los correos electrónicos, lo que nos lleva a preguntarnos por la identidad de estas poderosas personas. Otro expediente judicial publicado el miércoles incluye acusaciones de una denunciante identificada como Jane Doe, BMH III, que afirma haber sido víctima de trata de Epstein con fines sexuales para muchos otros hombres poderosos, entre ellos numerosos políticos estadounidenses prominentes, poderosos ejecutivos de negocios, presidentes extranjeros, un conocido primer ministro y otros líderes mundiales. La desconocida n.o3, a la que los medios de comunicación han llamado Virginia Jufre, ha hecho afirmaciones espeluznantes sobre el alcance de la red de Epstein. Estas revelaciones pintan un cuadro espeluznante de la vasta red de explotación de Epstein, que llega hasta las más altas esferas del poder. El alcance de sus conexiones y la implicación de destacadas personalidades siguen conmocionando a la opinión pública y plantean serias dudas sobre la responsabilidad de quienes pudieron hacer la vista gorda ante sus delitos. Los expedientes judiciales desvelados han conmocionado los pasillos del poder, implicando a personas que antes se consideraban intocables. La juez Loretta Presca dictaminó el mes pasado que los nombres de más de 150 personas mencionadas en el caso de difamación presentado por Virginia Jufre contra Ghislaine Maxwell no debían seguir ocultándose. Estos nombres, mencionados de pasada en diversos procedimientos judiciales, no sugieren necesariamente actos ilícitos relacionados con Epstein. Sin embargo, su inclusión plantea interrogantes sobre su asociación con el delincuente sexual convicto. La revelación de estos documentos judiciales ha desatado intensas especulaciones y ha suscitado serias dudas sobre la responsabilidad de quienes pueden haber hecho la vista gorda ante los delitos de Epstein. La batalla legal en torno al caso Epstein sigue su curso, y las revelaciones de estos documentos pueden tener implicaciones de gran alcance. Es importante recordar que Epstein se declaró culpable de solicitar la prostitución de una menor en 2008 y se quitó la vida en 2019, mientras esperaba el juicio por cargos de tráfico sexual. Ghislaine Maxwell, exnovía de Epstein y presunta cómplice, campe actualmente una condena de 20 años de prisión, por su papel como reclutadora. Sus abogados están recurriendo la sentencia, y el proceso judicial en torno al caso Epstein está lejos de haber terminado. A medida que nos adentramos en las implicaciones jurídicas de estas impactantes revelaciones, queda claro que el alcance de la red de Epstein y la implicación de figuras prominentes siguen conmocionando a la opinión pública. Los documentos judiciales desvelados han roto la ilusión de intoxicabilidad para algunos, y la batalla legal en curso puede sacar a la luz nuevas revelaciones impactantes. Con esto legamos, al final de este video. Para ver más videos como este, haga clic en las tarietas de su pántala.